1, 2, 3, estamos grabando ahora sí en la nube, pero bueno, no importa, se perdieron la canción los que la van a escuchar después. Ok, voy a hacer algo en este momento, que es voy a compartir pantalla, y les voy a pedir a todos que desde algún otro dispositivo se metan a este código que está acá, en esta página web, que se llama menti.com. Esta herramienta que les estoy mostrando acá, es una herramienta que para hacer dos encuestas, podés hacer infinidad de presentaciones, pero solamente dos encuestas es gratuita. Entonces yo, por ejemplo, que voy a usar cuatro encuestas el día de hoy, abrí dos presentaciones, y entonces me conecté de manera gratuita a esta página, menti.com, y lo que van a hacer ustedes es poner un código, el código que dice 673035. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo me siento como líder virtual? A ver, vamos a ver, ¿qué les pasa a ustedes? Magnífico, comprometido, impresionado, retado, desafiado, creativo, poderoso, poderosa, ¡guau! Miren qué interesantes las palabras que salen en este momento, esta es la capacidad hermosa que tenemos los seres humanos, primero de sintonizar un estado de ánimo particular, ¿sí? Que nos habilite para ciertas acciones. Entonces, si ustedes se fijan, la cantidad de aspectos positivos que estamos leyendo aquí, y además contagiándonos, porque estoy seguro que si alguien iba a poner como que dudoso, intranquilo y no sé qué, al leer todas estas palabras que se están proyectando acá, que se están conformando a medida que vamos escribiendo, me parece que también nos contagiamos. Entonces, como líderes, los líderes tienen una particularidad, son gente que influye. Escuché hace, no sé cuántos años, pero muchos, de Ken Blanchard, que liderazgo es un proceso de influencia. Entonces, los líderes no solamente influimos bajando línea, dirección, estrategias, compromisos, sino también sintonizando estados de ánimo particulares. Y esa es la pregunta con la que quiero que ustedes se vayan. Voy a escribir, voy a ver lo que dice por acá, por el chat, seguramente, a ver, déjenme ver qué está pasando acá. Ken Blanchard, gracias, Pat, como siempre, escribiendo ahí para todos, atenta. Y, si liderazgo es un proceso de influencia, como los líderes modernos, influimos, ¿sí? Segundo a segundo, en los contextos donde navegamos con la gente con la que estamos. Entonces, quiero que se queden con esta instantánea, ¿no? De las palabras que están acá, porque creo que estos son los estados de ánimo y emociones que tenemos que sintonizar para hacernos amigos de este mundo al que fuimos arrojados hoy, querramos o no. ¿Sí? Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla. Me voy a mover así, como nos movemos en la casa de habitación en habitación, me voy a mover a otra pantalla. Ahora sí, déjenme un segundito. Y voy a seguir con la presentación, les voy a pedir que usemos el chat, aprovechemos esta poderosa herramienta, ¿sí? Que tenemos acá para conversar. Voy a abrir el chat también mío para poder estar escuchándolos. Perfecto. Muy bien, los que no pudieron seguramente metarse por ahí, por la plataforma esta que les puse, empezaron a escribir palabras en el chat y está buenísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo ser un líder virtual? Y la idea del día de hoy es poder aportarles a ustedes experiencia y práctica. Nada de teoría, ¿sí? Entonces, generar provocaciones, abrir conversaciones. Y me gustaría también que ustedes compartieran lo que les está pasando como líderes. Todos tenemos una gran responsabilidad, que es hacer que los procesos que venían, que la economía no se caiga, ¿sí? Porque puede generar cambio de situaciones donde muchos nos podemos pasar mal. ¿No? Entonces creo que tenemos una gran responsabilidad. Acá la pregunta que les quiero dejar es, una cosa era cuando podías elegir si tu equipo trabajaba de manera remota o virtual, o si te ibas una vez a la semana a trabajar a tu casa, ¿sí? Pero ahora nos volvimos digitales por default. No nos quedó otra más que volvernos digitales, ¿no? Esto lo compartía, una pantalla parecida la compartía el miércoles pasado cuando hablábamos de cómo ser un colaborador virtual. Pero hoy día tenemos ciertas responsabilidades. Primero, como para hacer un marco, para los que no estuvieron la vez pasada, creo firmemente que fuimos arrojados hacia adelante de nosotros mismos. El futuro ya estaba entre nosotros, coqueteándonos con las diferentes plataformas, con un montón de accesibilidades incluso gratuitas con las que nos podíamos meter a probar cómo coordinar acciones de manera remota, ¿sí? Cómo meternos en estos diferentes mundos a la vez, a través del celular, del iPad, de la computadora, ¿sí? Sin embargo, hoy ya es una realidad. Es el experimento más grande de trabajo remoto de la humanidad, ¿sí? La información que va a aparecer a partir de aquí no hubiera sido posible si esto no hubiera pasado, por ejemplo. Entonces, fuimos arrojados hacia adelante, no me queda la menor duda. Y no sé qué opinan ustedes, si quieren pueden poner en el chat, si tienen la misma sensación que yo. Esa, ¿no? O sea, no elegimos, pero acá estamos. Estamos navegando, estamos navegando con esta fortaleza emocional con la que, por ejemplo, abrimos la pantalla al principio, donde hablaban de me siento innovadora, empoderada, abierta, creativo, ¿no? Las palabras que ustedes pusieron, reconfigurándome. Entonces, aparecen nuevos espacios que están reconfigurando nuestras prácticas sociales, pero a muchos de ustedes les toca reinventarse. Y definitivamente nos tenemos que estar reinventando como líderes. No hay ninguna duda, como líderes en nuestra casa, como líderes en nuestra vida, como líderes de otros. Y estamos literalmente navegando en esta incertidumbre, pero también descubriendo nuestra vulnerabilidad y la fortaleza que existe en la vulnerabilidad. Porque para que un sistema esté vivo, tenemos que generar más y mejores conexiones. Y todas las inquietudes que recibí de parte de mis clientes, de la gente con la que colaboro, es cómo seguimos conectados, cómo seguimos en ritmo, cómo no bajamos y no dejamos de entregar valor a nuestros clientes, a nuestros equipos, a los procesos, ¿sí? El trabajo remoto es lo mejor que podemos hacer como humanidad. Si nos cuidamos y nos resguardamos, seguramente esta curva de infección la vamos a poder contener. Entonces, todos somos héroes, ¿sí? Y muchos de los que estamos acá, estamos logrando conectarnos en un entorno que no es el habitual, con el que trabajamos siempre o con el que estamos a estas horas. Creo que como líderes, una de las cosas que tenemos que hacer es informarnos. La cantidad de información disponible que tenemos hoy día es inmensa. Es extraordinaria. Andrea dice, en mi organización fuimos arrojados, como lo decís. Andrea es de Argentina, la tengo ubicada, Andrea. Hola, Andrea. Tenemos el mayor servidor de Latinoamérica y vamos a reinventarnos. Definitivamente es una declaración muy poderosa. Vamos a reinventarnos. Además, tenemos que confiar en nuestra capacidad de aprender y en la cantidad de información que tenemos alrededor nuestro disponible a un solo clic. Esta información es una encuesta del estado remoto, de cómo es el trabajo remoto, y es una encuesta fresquecita. Acaba de salir, yo creo que cuando salió y la hicieron, en el 2020 no tenían idea de toda esta contingencia. Estoy segura que estos números, ya a mes y medio de que salió esta encuesta, dos meses, cambió rotundamente. Pero las buenas noticias son estas. La mayoría de la gente está contenta con el tiempo que trabaja de manera remota. A muchos les gustaría trabajar más de manera remota. Al 98% de la gente entrevistada sí les gustaría trabajar alguna vez en su vida de manera remota. ¿Sí? Pero, aparte de tener estas ganas y esta actitud y esta apertura que tienen los equipos, que eso creo que es algo que lo tenemos que tener en cuenta, y además se los estoy confirmando, es importante que identifiquemos cuáles son los problemas con los que se encuentra la gente. Y estos problemas, vengo siguiendo esta encuesta de algunos años atrás, no muchos, no tengo muchos con la que la estoy siguiendo, y los problemas son los similares. Los dos más grandes, la sensación de soledad es uno de los primeros problemas, ¿sí? Y la colaboración y la comunicación también es otro. Entonces, creo que sí es importante, después les vamos a dejar colgados los materiales y vamos a poner algunos de los videos con los que me inspiré para hacer esta presentación, y parte del material que también creo que es importante. Hay que compartirlo con la gente también, ¿sí? Los beneficios de trabajar de manera remota, tiempos y horarios flexibles, no tener que viajar, la flexibilidad para trabajar en cualquier lado, poder trabajar desde casa, ¿sí? Creo que tenemos varios beneficios y también ciertos problemas que como líderes tenemos que aprender a lidiar. Pero no estamos solos, y creo que esa es una de las ventajas posibles. Entonces, ordené todo este cuento en tres desafíos. Tres desafíos que me parecen importantes, que creo que tendríamos que empezar a considerar como líderes. El primero es el desafío del foco. El desafío del foco. Tanto en los resultados como en la relación. El foco para estar presentes. Hay un micro que está abierto, a ver, voy a intentar... Ahí está. Ya estoy encontrando los que tengo que silenciar. Bien. Entonces, el desafío del enfoque es importante. Vamos a ver, y ustedes me van a contar qué les pasó a ustedes esta semana, ¿sí? Y vamos a abrir este tema de foco en resultados y foco en relación. El segundo desafío es cómo mejoramos nuestra manera de comunicarnos. Y cómo también aceleramos esta curva de darnos cuenta de que no podemos seguir liderando a nuestros equipos como lo hacíamos de manera análoga. Y tampoco nos podemos seguir comportando como un líder presencial, ¿sí? Cuando realmente ahora nos estamos moviendo y estamos coordinando acciones en otros entornos diferentes. Si yo levanto la vista de mi escritorio, por ahí me encuentro con el baño, o me encuentro con mi recámara, o estoy adentro de mi recámara, ¿sí? No, no estoy viendo a mi compañero de trabajo al que le puedo levantarme rápidamente y hacerle una pregunta que por ahí dispara mi creatividad, o amplía mis posibilidades, o a veces la cierran también. Hay gente que debe decir, ¡Por fin! No tengo que estar trabajando. En el trabajo, ahora estoy en mi casa y estoy mucho mejor, estoy con quien quiero estar. Y el desafío número tres, cultivar la confianza y establecer rituales. Hay prácticas que están mutando, y nosotros como líderes también tenemos que mutar. Y tenemos que encargarnos, porque creo que esa es parte de nuestra labor, de crear nuevas tradiciones y rituales, ¿sí? ¿Les gusta el temario que estoy abriendo para ustedes? ¿Sí? Nos metemos en la acción, vamos a ir a aspectos totalmente prácticos, a ver si lo logro. Primero, vamos a hablar del foco, ¿sí? Uno de los temas más importantes que tienen que aprender ustedes es que como líderes tenemos que dejar de estar mirando tareas. No podemos. No hay forma de que sigamos mirando tareas. El foco es en los resultados. Entonces, aquí hay algunas preguntas que les regalo. ¿Cómo dejamos de mirar tareas y pasamos a resultados y entregables? ¿Cómo tenemos que cambiar nuestra manera de interactuar y nuestro lenguaje también para que eso pase? ¿Sí? ¿Cómo cultivamos las relaciones que nos ayuden a impulsar los resultados? Esta es la otra pata, ¿sí? De la ecuación. Resultados igual relación, relación igual resultados. ¿En qué nos metemos ahora? Laura estuvo hablando hoy a la mañana de eso, Laura, mi socia. ¿Cómo medimos el progreso y tenemos visibilidad de los compromisos? ¿Sí? ¿Cómo logramos que todos accedan a la información y a los datos? ¿Qué tal si las reuniones son opcionales? A ver qué les pasa con esto. Porque cuando empezamos a tener el foco en resultados y no en tareas, y yo les presento esto a los líderes con los que estoy trabajando y están empezando a coordinar en entornos virtuales cuando antes lo hacían presencial, literalmente les agarro un nudo en la panza. Si yo les digo, pongan las reuniones opcionales y la regla de las dos patas o de los dos pies. Si siento que no agrego valor, agarro mis dos piecitos y me voy. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Les empieza a agarrar como una angustia y un poco de ansiedad. Pero se los dejo como una opción. Me voy a meter por acá. Dos cosas importantes. Relaciones y resultados. Y además, les voy a dar el fundamento. McKinsey dentro de su... Hay siete o nueve ingredientes de organizaciones saludables. Y dentro de esos ingredientes, esto es algo que hace McKinsey desde el año del caldo, hace muchísimo. ¿Sí? Es una encuesta que hace día con día más de 180.000 personas encuestadas, empresas del Fortune 500, de 7.000... Este dato es de 7.000 a 300.000 empleados. Dentro de las 20 características de liderazgo, estas son las cuatro mejores. Y las podemos ordenar en resultados y en relaciones. ¿Sí? Resolver problemas con eficacia. Esto de... Soy asertivo, tomo las mejores decisiones, delego lo que tengo que delegar, elijo cuáles son mis éxitos y las batallas que voy a pelear y las que no quiero pelear. ¿Sí? Y orientación a resultados, el mundo de los resultados, el mundo de las relaciones. Un líder que da apoyo y un líder que busca integrar diferentes perspectivas. Entonces, quédense con estas, átense a estas y ubíquense ustedes dónde están más tiempo. Tal vez estén en este momento enfocando demasiado tiempo en darle mucho apoyo a la gente y contención y siendo líderes que se vuelven más paternalistas que antes. Cuidado, la gente, tu gente no, necesita eso en este momento. Somos todos hábiles y estamos preparados para la vida. Entonces, no compensen, no le quiten la posibilidad a la gente de que tengan un líder completo, un líder que esté equilibrado y balanceado en estos dos mundos, el del resultado y el de las relaciones. ¿Sí? Y les puse, ¿cuáles serían, de alguna manera, estos buenos líderes virtuales? Líderes que generan un sistema saludable de reuniones, eventos y hábitos, acá me equivoco, que mantienen a la gente comunicándose. ¿Sí? ¿Les gusta esta posibilidad? ¿Estoy haciendo eso? ¿Estoy generando un sistema saludable de eventos, reuniones y hábitos para que mi gente quede mantenida y comunicándose? ¿Sí? Entonces, para poder estar equilibrando estas ecuaciones que les presento, relación y resultados, una de las cosas que tenemos que hacer en este momento sí o sí es empezar a tener foco en resultados. Suelten las tareas, déjenle las tareas y los cómos a la gente, vuélvanse líderes más productivos y más saludables. Entonces, para trabajar esto, mi propuesta es que trabajes en una metodología que se llama OKRs, o Objetivos y Resultados Claves, en español. Ahora estoy segura que Pat, en este momento, va a estar escribiendo, ahí se ríe Pat, y va a estar armando el catálogo de palabritas. ¿Sí? Y estos objetivos son empezar a ponerle a tu equipo objetivos de la talla de Google. Objetivos que usan los mejores. Esta metodología nace hace unos cuantos años atrás. Cada vez la estoy usando más y estoy adoptando esto con los equipos con los que trabajo porque me parece muy simple. Y el autor propone dos preguntas que tienen que ver con el objetivo, que es qué quiero lograr, y el resultado clave, que es cómo me voy a dar cuenta que me estoy acercando al objetivo. Y yo te propongo una pregunta antes que tiene que ver con quién soy aquí y qué necesito. Porque creo que lo que tenemos que hacer en este momento es elegir de manera libre y responsable cuál es la batalla que queremos pelear. Entonces, cuando nosotros trabajamos en esta dinámica como líderes, poniendo foco en los resultados, identificando qué necesito hoy, aquí y ahora, qué es lo que quiero lograr y cómo me voy a dar cuenta que lo alcancé o estoy progresando, lo que nos volvemos son líderes con superpoderes. Porque le ponemos a nuestros equipos foco, le ponemos estructura, empezamos a enfocar la atención de la gente, definimos metas claras, logramos que haya una alineación estratégica y una medida de progreso, solamente con objetivos y resultados claves. Nada más, dejar el cómo en el mano del que lo ejecuta. ¿Sí? Mauricio dice otro benchmark. Muy bien. Esto es lo que yo estuve haciendo hasta ahora con los equipos y me dio resultado. ¿Sí? Lo primero que hice fue sugerirles que pensaran en cuál es la misión de la semana. En vez de andar pensando, por ejemplo, ¿no? Me pasa con varios y pasa en la empresa, en la autopartista que tenemos en Argentina. Si hay seguramente gente por ahí, los saludo y que deben estar escuchando la conferencia, que es ¿cómo salimos de la crisis? ¿No? Así completa. Un autopartista en este momento, General Motor Cerrado, Fiat Cerrado, todos nuestros clientes que no están trabajando. Ay, no puedo cerrar el micrófono, te esperes, machito. Espérenme. Tengo que ver, bueno, por ahí cerraron ustedes, ya los micros. No, no cerraron. Vamos a ver con todos. A ver, voy a dejar de compartir. Voy a silenciar a todo mundo. Ahí está. Elena, Elena Bricello. Ah, bueno. Bueno, chico. Bueno, pero ya, no. Espérenme. A Silvia la vamos a silenciar. Elena está en mi página 4, Marce. Uy, por ahí tantas páginas. Elena la tenemos, no la puedo silenciar, Elena. Pero bueno, les voy a pedir entonces, a ver si pueden ponerle silence. A ver, ahí estoy. ¿Ven mi pantalla? La que teníamos antes. Ok, entonces, en vez de estar pensando cómo salimos de la crisis, que además son respuestas que nadie tiene, les puedo asegurar que compañías multinacionales enormes están haciendo la misma pregunta que todos, los dueños de las compañías más pequeñas. ¿Sí? A partir de esa misión podríamos empezar a identificar tu lista de éxitos. Y esta es una herramienta súper poderosa, la usaba antes y después del COVID, ¿sí? Con mis clientes que es, y con mis equipos. En vez de estar pensando en la lista de tareas, que es una lista enorme de cosas que tienen valor y que no tienen valor, podrías empezar a preguntarle a tu gente en tus reuniones uno a uno, ¿cuál es tu lista de éxito para esta semana? ¿Les gusta? Escríbanme en el chat si les parece que esta es una herramienta productiva, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu lista de éxitos? Y, aparte de la lista de éxitos, que es una herramienta súper poderosa porque te conecta con las prioridades estratégicas, ¿sí? Escribir objetivos y resultados claves. Y esto es lo que yo hice. Puse una mezcla de todo un poco, usé una mezcla de lo que se llaman historias de usuario del afilismo, pero no los voy a complicar, con eso, ¿sí? Y dije esto, para la misión de la semana, ¿sí? Vamos a usar el primer post-it que es ¿Cómo? ¿Quiero y para? ¿Cómo? ¿Rol? Como por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, la misión de esta semana es, en esta empresa que les cuento, ¿sí? Una de las misiones era que estuviera el 100% del equipo que no tenía que estar en producción porque los operarios estaban en producción y la planta está cerrada, ¿sí? Conectada. El 100% de los equipos conectados, el 100%, por ejemplo, en otro caso que tuve, de los maestros entregando tareas de calidad y de manera innovadora. Entonces, la misión de la semana la tenemos que poner arriba, al centro, ¿sí? Y luego decir cómo, rol, por ejemplo, cómo recursos humanos, ¿sí? Lo que quiero es para. Entonces, por ejemplo, como director de área, ¿sí? Lo que quiero es que mis equipos hagan un... se aseguren que toda la gente está conectada. ¿Para qué? Para no perder el ritmo de trabajo, para seguir conectados con el ritmo anterior. Entonces, ustedes escriben tantas cantidades de post-it relacionados con la misión semanal y con su rol, ¿sí? ¿Quién son en esta historia y qué necesitan y qué quieren y para qué lo quieren, ¿sí? Y esto, esta serie de post-it, lo que hice con estos clientes míos es identificamos varios post-its dependiendo de los diferentes usuarios que teníamos dentro de este sistema o de los diferentes personajes o roles. Estaba el de recursos humanos, estaba la dirección, estaba, por ejemplo, producción, logística, están los diferentes líderes. Entonces, hagamos tantas historias de estas como sean necesarias por rol, ¿sí? Tratando de ser bien específicos y bien concretos y luego los vamos a traducir en una meta medible. Y la forma de hacer la meta medible es voy a, por ejemplo, lograr que todos se conecten y lo voy a medir cuando el 100% de las personas asistan a una reunión sin que se les caiga la internet, sin que se bajen y que puedan compartir pantalla y ciertas cosas más. Entonces, lo que les estoy proponiendo aquí, en este modelo, es que tengamos este cuento ordenado de esta manera. Primero, enfoco en los resultados. Identifiquen su lista de éxitos, ¿sí? Una vez que tengan su lista de éxitos, identifiquen qué necesitan de acuerdo a cada rol para contemplar todas las necesidades, porque probablemente el de producción tiene una necesidad diferente que el de administración o que el de finanzas. Entonces, así podemos incluir estas múltiples perspectivas y finalmente lo vamos a traducir en una lista de voy a hacer tal cosa y lo voy a medir de esta manera. ¿Sí? Cuando, acá me piden qué me refiero con la lista de éxito. Si tuviéramos que pensar, por ejemplo, en ustedes, en cuál es la misión de esta semana, escríbanme en el chat cuál es la misión que tienen ustedes en términos de, en su liderazgo para esta semana. A ver. A ver, atrévanse, escribir, que veo. Mantener comunicada a la gente, perfecto. Definir los cursos en línea, que se sientan contenidos. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿no? Enrique dice mantener cuidado a la gente, que se sientan contenidos, que estén ocupados. ¿Ocupados en qué? ¿No? Llegar a la mayor cantidad de controles posibles, dice Andrea. Terminar los trabajos en equipo que quedaron pendientes. Tenemos varias cosas. Entonces, la misión de esta semana es que los trabajos estén completos. ¿Sí? Que, por lo menos de mi lista de clientes, el 80% de mis clientes vuelva a tocar base conmigo. ¿Sí? Que, eso iría en quiero. ¿Sí? Entonces, esa es la lista de éxitos. La lista de éxitos es una lista que te va a permitir identificar lo más importante de todo lo demás. ¿Sí? Lo importante aquí es que tú puedas identificar que vas a tener múltiples tareas compitiendo en la misma unidad de tiempo y te conviene más enfocarte en cuáles son aquellas tareas que te aportan más valor. Entonces, una vez que tengas estas tareas identificadas o estos éxitos que son los más poderosos, ¿sí? Lo que tendrías que hacer es lo siguiente, ¿sí? ¿Cómo? Y pones tu rol, ¿sí? Por ejemplo, como líder de mi organización lo que quiero es mantener el interés en mis clientes o que mis clientes me busquen o lograr vender un millón de pesos, no lo sé, o cuando hablábamos de hacer los controles necesarios, que las rutinas de control no se caigan, ¿sí? ¿Y para qué? ¿Cuál es el beneficio? Entonces, esto lo que hace es conectarte con un propósito. Cuando hablamos de beneficio y definimos una lista de éxitos en términos de propósito, encontramos un para qué, que está mucho mejor que solamente el qué, ¿sí? Esa es la propuesta que tengo para hacerles, que ustedes puedan hacerlo con su equipo, ¿sí? Que pongan una misión al centro, como por ejemplo no perder clientes, seguir con las operaciones o cualquier tema que sea importante para ustedes que defina el éxito de la sesión, ¿sí? Seguir con las sesiones de seguimiento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ustedes le preguntan a su colaborador de recursos humanos o al rol que tengan, o al colaborador de finanzas, ¿sí? qué es lo que quieres y para qué lo quieres en relación con ese éxito. Entonces, esto alinea y hace que incluyas en tu, digamos que, marco de trabajo las diferentes necesidades y preocupaciones. Y cada uno después lo que puede hacer es tomar esa lista y esa misión semanal y traducirla en objetivos, ¿sí? que son estas metas y la forma de medirlo. No podemos dejar de medir en este momento nuestro progreso, porque si no, no lo vamos a hacer visible. ¿Ok? ¿Les queda claro? ¿Me escriben en el chat si esto los confundió más que lo que abrió? ¿O está claro? ¿Claro? Buenísimo. Entonces, esto fue lo que yo hice, para los que no les quedó tan claro. ¿Sí? Definimos que, por ejemplo, lo que no queríamos dejar de hacer era que los alumnos en el colegio sintieran, se atrasaran con respecto al programa de estudios. ¿Sí? Esto es algo que seguramente los que tienen hijos estando en las universidades también les pasa. Entonces, para que los alumnos no se atrasaran en el programa de estudios, que esa era la visión de esta semana, asegurar que se cumple el programa de estudio, ¿sí? De acuerdo a lo que ya estaba previamente programado antes de la situación. Entonces, empezamos a hacer estas preguntas con cada uno de los diferentes roles. Porque, por ejemplo, cuando escuchamos a los alumnos, ¿saben de qué nos dimos cuenta? Porque le hicimos preguntas a los alumnos también. Como alumno, lo que quiero es no perderme en mi programa de estudio para estar al corriente, pero sin embargo, lo que sí nos dijeron que querían también era que no les mandaran tantas tareas tan largas. Ellos tenían la sensación, por ejemplo, de que si yo estoy en la clase en la escuela y dura una hora, yo hago cierta actividad, pero cuando yo estoy más de una hora haciendo la actividad, como las que me mandan los maestros, donde me dicen investigar el coronavirus, ahora hace un mapa de color por países y después ponete cinco preguntas y hacete un escrito, eso no es la misma cantidad de tiempo que les llevaría si están en la escuela. Entonces, lo que nos dimos cuenta cuando escuchamos los roles para no perder la cantidad de información que tenían cuando estaban en clase, es que había que poner actividades más cortas, porque normalmente los profesores, con el ánimo de querer ayudar a los alumnos, las actividades y los trabajos que les dejaban eran extensísimas, eso nunca lo podríamos haber visto si no hacíamos este ejercicio. ¿Sí? Entonces, esto es preguntarle a cada uno de los participantes de los que estamos conectados, ¿sí? ¿Cómo hacemos para entender sus necesidades y preocupaciones alineadas a una misión en particular? ¿Sí? Y finalmente después es terminar traduciendo esto en objetivos y en una forma de medirlo. Es importante que no perdamos esta vista de resultados. Voy a seguir avanzando, entonces. cuando hablamos de foco en las relaciones tenemos que identificar si nos sentimos cómodos o no nos sentimos cómodos con las plataformas. Esto va como para otra conversación más larga, pero yo les quiero mostrar algunas en las que anduve navegando desde hace años atrás y estas son mis favoritas porque son fáciles de usar, porque el que las usa se siente amigo, por ejemplo hay noventa y pico de personas conectadas aquí ahora en este momento a través de una plataforma como Zoom. Antes nos preguntábamos qué pasará con la conexión, hoy día ya no lo hacemos. Entonces, tengan en cuenta y experimenten. Estas herramientas lo que nos permiten es generar y compensar esta falta de cercanía física a través de herramientas colaborativas. Entonces, hay muchísimos instructivos en internet, hay información por todos lados, así que yo lo que les recomiendo es que ustedes se metan adentro de esas plataformas y investiguen cuál podría ser la mejor. ¿Sí? Zoom es una plataforma como la que estamos usando, Trello es una plataforma muy buena, también gratuita, hasta cierto punto para poder... Hay un micrófono abierto, no sé si lo tienen por ahí identificado. Trello, por ejemplo, lo que hacemos es coordinar acciones, es una herramienta muy, muy completa, es una de mis favoritas y la que más uso con diferentes equipos. Por ejemplo, para hacer este trabajo de las tarjetas, donde les decía qué es lo que quiero, para qué, qué quiero, cuál es el beneficio de lo que quiero y dependiendo del rol, lo usé con Miró en la parte colaborativa, ¿sí? Donde mi cliente y yo estábamos mirando un tablero y poníamos estos post-its por diferentes niveles de roles, ¿sí? Bueno, varios por ahí dando vueltas, voy a... Ahí está, perfecto, voy a seguir avanzando. Quiero saber si vamos bien, si les parece útil lo que estamos viendo hasta ahora, ¿sí? Foco en la relación, foco en la relación. Aquí, algo que les quiero comentar es que estamos cambiando los entornos, y antes por ahí si teníamos un temita, un problemita y demás, levantábamos la vista y veíamos si la gente me estaba haciendo fea cara, mala cara, buena cara, ¿no? Aquí no lo tenemos, entonces tengan cuidado, porque la información, ¿sí? Cuando se escribe puede ser mal interpretada, si escribo con mayúsculas, si me siento que estoy gritando, si además tenemos un nivel de ansiedad en este momento y de estrés muy grande, entonces nuestro sistema, ¿sí? De supervivencia está muy alerta, cualquier comentario que recibamos probablemente le vamos a dar un peso más negativo que positivo, entonces, estén atentos, ¿sí? Estén atentos a ver cómo tienen que hacer para reemplazar el contacto este informal de levantarse del escritorio, ir con el compañero, rebotar un par de ideas, volver y seguir teniendo fuente de inspiración. Tal vez una recomendación que estoy haciendo es que tengan una reunión solamente para charlar de la nada misma, como si cuando te vas a tomar un café y estás con el compañero y contás una cosa, no para hablar del coronavirus todo el tiempo, sino para hablar en general, tocar base, esta cosa así como muy informal, no la pierdan porque hay una estadística que dice que la mayoría de las personas que terminan trabajando en modo home office lamentan muchísimo haber perdido esos toques instantáneos, ¿sí? Entonces busquen un foro para hacerlo, probablemente haya que provocarlo en este momento, ¿sí? Entonces piensen qué cosas se pueden hacer en público, qué cosas nos mandamos en un chat público, qué cosas tenemos que hacer en privado, en cortito, ¿sí? Cuando es un momento de hablar y no solamente mandar un chat con copia al universo que después contestan 48 y se arma un descontrol enorme, ¿sí? Entonces, acá les voy a dar un tip, una característica. La característica cuando la conversación se pone difícil o entramos en un terreno de desconfianza. Cuando la emoción es fuerte, ¿sí? Si la tripa te va diciendo algo, atento. Cuando hay opiniones encontradas, yo opino que hay que ir para arriba y otro opina que hay que ir para abajo y cuando hay altos intereses en juegos. Cuando pasan estas tres cosas, es momento de levantar el teléfono y tener una conversación crucial. No mandar comentarios y comunicados por chat o con copia al universo, porque lo que vas a provocar es generar conversaciones más agresivas y menos inteligentes. ¿Ok? Entonces, esta recomendación se las hago muchísimo, porque estamos empezando a interactuar en estos mundos y a veces no sabemos cómo hacerlo. ¿Sí? Esos fueron los desafíos número uno, foco, foco en los resultados, foco en la relación. Desafío número dos, el desafío número dos tiene que ver con cómo mejoro la comunicación, ¿sí? Cómo creamos un sistema saludable para mantenernos comunicados entre todos como equipo. Entonces, ¿cómo hacemos para no perder esta cosa presencial del lenguaje corporal? ¿Cómo integramos los diferentes estilos de preferencias y personalidades en el trabajo? ¿Cómo nos hacemos presentes para el equipo y las personas? Entonces, les quiero contar que en un mensaje más del 70%, 80%, tiene que ver con lenguaje corporal y tono de voz. Entonces, en estos entornos virtuales, ¿cuál es la forma que tienes que tienes para que no te pierdas las caras como las que están acá abajo? ¿Qué tienen que hacer? Video, video, video. Tienen que buscar una herramienta de videoconferencia. No se pueden perder las caras. Entonces, cuando ustedes estén en una videoconferencia, una sugerencia que esto sería parte del paquete de acuerdos que tienen que hacer para volverse un equipo virtual efectivo, es cámaras prendidas en la medida de lo posible. Yo sé que en este momento tenemos clientes que no pueden usar las videoconferencias por la cantidad de uso que tienen a nivel mundial de sus redes, entonces no están dando abasto, pero en la medida de lo posible generen estos espacios para conversar entre comillas cara a cara. No es menor lo que les estoy diciendo. Si yo tengo mi cámara apagada, mi micrófono en Mew, pasa lo que pasaba antes en las teleconferencias, yo andaba ahí pero no estaba. Estaba mi nombre nada más. Entonces, traten de regular eso. Otra cosa que no podemos hacer, aparte de perder contacto visual, gestos y sentimientos, es no conocer a tu equipo, no medir la energía y no hacer correcciones rápidamente. Te voy a dar unos tips para estos. Hay una, por ejemplo, esta herramienta del DIS, estos recursos los vamos a poner después en la plataforma para los que quieran bajar, ¿sí? Te dice, a ver, ¿cómo eres? ¿Eres pantera? ¿Eres pavo real? ¿Eres delfín? ¿O eres búho? Entonces, esta es una manera muy simple, ¿sí? De poder identificar. Una pantera es dominante, directiva, firme, un búho es, para mí lo más importante es la información. Después, lo demás. Es el típico que, por ejemplo, se estudió todo el manual de la cámara de fotos y cuando va a comprar una cámara de fotos hace preguntas que el vendedor no sabía ni que existían, por ejemplo. Después tenemos a la persona que le encanta ayudar a los demás, es capaz de donar su tiempo y quedarse sin dormir para hacerle la presentación a un compañero que está en la playa, por ejemplo. ¿No? Y tenemos al que es el alma de la fiesta. Entonces, podemos empezar a identificar personalidades porque estas personalidades definen también preferencias. ¿Sí? Les voy a recomendar esta herramienta que está acá abajo que se llama 16 personalities. Se me fue acá. ¿Sí? Esta es gratuita, está espectacular porque le podés mandar la liga a cada uno de tu equipo y poder identificar si son extrovertidos, introvertidos, intuitivos, tienen emocionales o más racionales, ¿sí? Les gusta más la acción o se quedan en la mente, en el juicio. Entonces, esta herramienta se las recomiendo, se las vamos a dejar después para que la tengan, pero es una herramienta que es gratuita, está espectacular y es un test que está muy bien hecho basado en un test muy conocido que se llama MBTI. ¿Sí? Se los voy a poner acá que Pat se tuvo que salir un segundito y no va a estar. Pero sí les recomiendo que, por ejemplo, hagan este tipo de actividades que se tomen una pausa también para reconsiderar, por ejemplo, conversar acerca de ¿me comunico por teléfono o qué prefiero? ¿Teléfono o WhatsApp? ¿Cómo está mi energía mejor? ¿A la mañana, al mediodía o a la noche? Hay gente que es nocturna, hay gente que prefiere trabajar de noche que de día. ¿Cómo es mi atención? ¿Todo a la vez o solo una cosa? Yo tengo muchos clientes conocidos y familiares que, fuera del horario de trabajo, prefiero no tocar temas laborales, por ejemplo. O, si estamos conectados con una cosa, no puedo traer otra cosa a la reunión, tengo que armar una reunión especial para otro tema. Entonces, entender las preferencias en este momento de tanta locura también es importante. ¿Sí? Agendame cuando sea, no importa, o mejor tengamos un calendario planeado y te voy a decir en qué momento me podés agendar y en cuál no. Tengan cuidado porque en estos momentos que está todo desdibujado, la gente está reportando que trabaja más que antes. ¿Sí? Entonces, atención, atención, atención con eso. ¿Sí? Esto es algo que también les recomiendo mucho, esto lo preparamos para ustedes y lo pueden hacer descargables. Si ustedes como líderes no lo hicieron, háganlo con su gente, denles un lugar o una infografía o parte de instrucciones de qué hacer para ser un colaborador virtual. Yo estuve hablando con la mayoría de mis clientes y nadie lo hizo. En las empresas grandes normalmente sí, porque además hay alguien encargado de comunicación que está acompañando a la gente emocionalmente en este proceso de onboarding. ¿Sí? O poniendo a una persona especialista que los acompañe para que se amiguen con la tecnología, para que puedan salir a las redes públicas porque la computadora solo podía entrar a las redes privadas y entonces ya no se pueden conectar, en fin. Entonces, hagan este camino, hagan esta ruta y acompañen a su gente en un proceso de abordo, ¿sí? De cómo ser un equipo online. ¿Cuándo te tenés que hacer visible? ¿Cómo te vas a hacer visible? Tengan cuidado porque a veces también en esta ruta esto también lo vamos a dejar como descargable para ustedes en nuestra página, después les mandamos María un mail con estas informaciones y estos descargables para que los puedan tener. ¿Sí? Todo esto nos ayuda al reto que sigue, que tiene que ver con cultivar la confianza. ¿Sí? Si yo preparo a mi gente, si yo le pongo las herramientas necesarias, además le doy un norte y un foco, ¿sí? Ahora tengo que ser un líder que confía, un líder que confía en el equipo, un líder que promueve el trabajo en equipo y la colaboración y un líder que hace que el equipo se mantenga en este sentido total y completo de la palabra saludable. ¿Sí? Líder saludable. Entonces, para ser un líder saludable, como dice Nietzsche, la vida sin música sería un error. Podrían empezar, por ejemplo, como empecé yo hoy a la mañana, poniendo una canción. Estoy segura que impactó en el estado del ánimo de cada uno de ustedes. Pueden poner una canción triste también si quieren, no importa, todas las canciones disparan estados de ánimo y los estados de ánimo son predisposiciones para la acción y como líderes somos los que debemos empezar a sintonizar cuál es el estado de ánimo en el que queremos que nuestra gente navegue. ¿Sí? Algunas otras cosas importantes que tenemos que hacer como líderes. ¿Sí? La mayoría de mis clientes todavía no lo pudieron hacer. Están tan activos haciendo mil cosas que se olvidaron de mandar esta tarjetita de onboarding para sus equipos de hay que tener un lugar en tu casa especial, cuidado de no respetar tus horarios, la gente trabaja más, está hiperconectada, no está emocionalmente disponible para su familia y para sus hijos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay que definir reglas. ¿Cuándo nos conectamos? Te voy a marcar por el celular, te voy a mandar un correo, ¿en qué horario? ¿Qué pasa con el horario de la comida? ¿Qué no pasa? Por ejemplo, una muy buena idea que se los voy a dejar ahora en una encuesta es hacer una sesión de inicio diaria, de media hora. Atención, media hora nada más, como para poner al equipo en sintonía, tener visibilidad de dónde estamos parados y de la lista de éxitos del día. ¿Sí? No sé si lo están haciendo de esa manera o no, pero hay que acordar algunos principios, por ejemplo, hablar de frente. Si yo siento que mi jefe está siendo demasiado controlador y no tengo permiso para decirle me siento agobiado, siento que me estás desconfiando de mí y esta es una sensación que tienen también la mayoría de mis clientes, sienten que sus jefes no confían en ellos en este momento. Es tanta la ansiedad que tenemos de hacer que las cosas pasen que por ahí nos volvemos demasiado controladores. ¿Sí? Entonces, hacer una serie de principios y les dejo esta máxima que me encanta, en ausencia de reglas la gente pone sus propias reglas. Entonces, como líderes tenemos que hacernos cargo de definir un paquete sencillo de reglas para poder vivir y convivir. Otra cosa que tenemos que hacer que normalmente no hacen es estas sesiones finales de retrospectivas, ajustes y aprendizajes. ¿Sí? Al cierre de la semana yo estoy seguro que muchos de ustedes no agendaron una media hora para decir qué fue lo que funcionó hasta acá. ¿Sí? ¿Y qué podemos mejorar? Abrir este espacio es demostrar que estamos abiertos a gestionar el error de una manera más productiva. No hay errores, hay oportunidades de aprendizaje. Pero si no le damos el lugar, ¿sí? Enrique, yo lo que sugiero es que esta sesión sea al final de la semana. No todos los días. Tenemos que tener mucho cuidado de no que no pase esto. ¿Sí? No bombardear a la gente con sobrecomunicación. ¿Sí? Está la gente agobiada. No podemos estar 16 horas ¿sí? Sentados en frente de la computadora y conectados sin poder ir al baño, sin poder comer, sin hacer un relax, porque cuando estás en la oficina te levantás a distraerte un poco, ¿sí? A ventilarte, bajás una escalera, subís. Entonces, cuidado, 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 porque sí, la situación actual es agotadora. Ustedes también como colaboradores y están en nuestra hojita de onboarding, tienen que poner sus límites y tienen que poder hablar de frente con sus jefes y decir, me siento agobiada, no puedo estar 24-7 a tu disposición, ¿sí? No podés tener el control remoto para verme dónde estoy. También hay una sensación de que si no estoy conectada estoy de vacaciones. Cuidado, la gente está trabajando más que antes. Seamos empáticos y respetemos esos límites. ¿Ok? Otro tip importante, tenemos que ayudar a nuestros equipos a que recarguen baterías. Como líderes, ¿sí? Antes, a veces no lo hacíamos, pero ahora sí lo tenemos que hacer. ¿Sí? Pongan una música antes de entrar. Pongan algún icebreaker virtual. Pueden encontrar en internet un montón. Y creo que muchos de ustedes lo han visto por ahí también en algún otro lado, como por ejemplo, mandan una foto por WhatsApp y dicen, bueno, a ver, ¿quién encuentra las bandas de música? Por ejemplo. ¿No? Entonces, hagan este tipo de actividades virtuales. Conecten con el estado de ánimo de la gente. Necesitan que por ahí estén más lentos. Yo estuve aceleradísima ahora porque quería entregarles en una hora y respetar mucho su tiempo esta información con tips para que después la pudieran recorrer. ¿Sí? Pero a veces también hay que hacer lo que estoy haciendo ahora. Respirar, bajar el ritmo, pensar cómo estamos, cómo nos sentimos. ¿Sí? Voy a dejar de compartir esta pantalla porque les quiero preguntar, les voy a poner otra, otra encuesta, espérenme. Ahí está, esta está buenísima también. Déjenme que voy a compartir pantalla. Tienen que entrar a la misma presentación del teléfono. Si no lo tienen en el teléfono, les voy a leer las preguntas. ¿Sí? Entran a menti.com, esto lo podríamos poner, María, en el chat, ¿me ayudás? menti.com y poner el código 673035. A ver si lo podemos poner acá. menti.com y código 673035. Estas son buenas preguntas para hacerse, también se las vamos a dejar. es el mismo, sí. Aparece, a ver, déjame ver. Tienen que poner go to slide, go to slide. Fíjense, ¿no? Aquí vamos viendo cómo la gente va contestando. Toda mi gente cuenta con el equipo y conexión, hay algunos que no tanto. recibieron recomendaciones para hacer home office, me siento cómodo con la tecnología y con las plataformas, hay gente que está atorada y dice, ay, pero a mí me gustaba Skype y ahora le cambiaron a Zoom y la gente está como sufriendo, por ejemplo, ¿sí? La reunión de 30 minutos es súper importante. No olvidarse de tener reuniones uno a uno, pero tienen que tener reuniones cortas, no podemos tener reuniones virtuales de cinco horas, es agotador. Otro tema importante, no tengan más de dos canales de comunicación a la vez, no bombarden a la gente por mail, por whatsapp, por chat, por llamado, por teléfono, a través del teléfono de otro compañero que le pida a otro compañero que se comunique contigo, sean conscientes de que estamos sobrecargados. Estamos en un momento donde estamos poniendo toda nuestra energía en entender cómo tenemos que coordinarnos y navegar en un cambio, nos cambiaron el mapa. ¿Sí? Otro tema importante, cierre semanal, ¿sí? Otro tema importante es herramientas para la visibilidad. Entonces, bueno, interesante, ¿no? Aquí podemos ver dónde estamos y qué deberíamos estar haciendo. Les voy a dar otra sugerencia, voy a dejar de compartir. Les voy a dar otra sugerencia más antes de irme, que es, si puede, generen liderazgo rotativo. El liderazgo rotativo en una reunión de trabajo lo que te ayuda es hacer que no siempre seas el que está dirigiendo. ¿Sí? Entonces, generen un liderazgo rotativo. Les voy a poner otra de estas, a ver si les gusta. Voy a compartir pantalla antes de irnos. Ahora tienen que cambiar el código. María, si me ayudas, igual lo voy a escribir acá. Se van a menti.com Ya lo escribí antes, ¿eh? Sí, pero el código cambió, ahora vamos a ir a otro. Te lo escribo. 2530 el código. Algunos tips. Nunca trabajé de manera remota, comuniqué claramente las metas o no, están visibles para todos o no. Hacemos esta junta la mañana de 30 minutos, no más. mantengo solo uno o dos canales de comunicación, tengo una sesión de retro y aprendizaje, respetamos los horarios. esto también, estas son acciones que te van a permitir mejorar tu estilo de liderazgo virtual. si no tenemos una herramienta online para coordinar compromisos, es hora de que identifiques en tu equipo quién es el más listillo con la tecnología, quién es el que se hace más amigo de esto, y le podrías encargar esta tarea. puede ser frustrante, pero es más frustrante en este momento estar desenganchado de los objetivos y no saber cómo vamos a medir el progreso del equipo. Antes te podías dar cuenta si tu jefe estaba frustrado o no, porque le veías la cara. Ahora tenemos que tener otras herramientas de gestión. Voy a dejar de compartir. Bueno, quería escuchar qué se llevan de esta hora vertiginosa en la que hablé como loca. Mi intención era que se llevaran prácticas concretas, tips para explorar, elijan uno, no tienen que elegir todos. ¿Sí? Vean qué les está faltando, cuál les gustó más de esto. Por ejemplo, poner una música es una actividad muy sencilla que pueden hacer. Y les aseguro que cambia la dinámica de la junta. ponen objetivos y resultados claves también. Sí, menti es genial, es free, tienen que tener a la gente conectada, conéctense con la gente, pero no solamente conéctense con el resultado y las tareas. Hay estados de ánimo que nos predisponen mejor o peor. Este material va a estar disponible para ustedes en breve. Estas encuestas de menti también las vamos a dejar para que las puedan usar con su gente. Es un buen indicador para saber si están encaminados o se descarrilaron, por ejemplo. la herramienta del MBTI de 16 personalities es buenísima, está ya en español, antes no estaba en español, úsenla, también es gratis. No la tienen que bajar, se meten en la plataforma, en la aplicación, me voy a meter en la página. Espérenme que estoy abriendo, ahí está, ya les doy la página, se las copio acá. Listo. Seguramente los que andan por ahí pueden poner trelo.com, pueden poner asana.com, hay muchas herramientas que podemos seguir concluyendo y colaborando. ¿Sí? Exploren, sean curiosos, anímense, equivóquense, mejor es arrepentirte por lo que haces que por lo que no haces. Teams, buenísima, muy buena, hay otra que se llama Teamwork, también muy buena, y hay muchas que tienen, son gratuitas para dos, tres usuarios, entonces bueno, empezar a hacer pruebitas. ¿Sí? Vamos a repetir estas sesiones, estos webinars, seguramente algunos la semana que viene, esperen el calendario, les agradezco muchísimo, y bueno, seguimos en contacto, vienen aquí, ponen otra, Canvas 2, que están usando, les mando un abrazo enorme, les deseo que tengan un día espectacular, y que sigan construyendo y fortaleciendo su estado de ánimo. Un abrazo, cuídense todos, y sigamos generando equipos saludables. Gracias Marcela, ¿podés la grabación ahora? Muy bien. Gracias, gracias.